Hola a todos, yo soy Laura Morales y soy abogada especializada en inmigración dentro del Reino Unido. Estoy haciendo este pequeño video porque hoy hubo una noticia que ya ha generado muchísimas preguntas y un par de personas ya entraron en contacto. El gobierno actual que tenemos está comprometido a bajar la inmigración neta y en una política publicada en una declaración escrita ministerial hoy, confirmaron que va a haber cambios importantes a las visas de estudiante a partir del 2024, de enero del 2024, para todos los estudiantes de maestrías que estén comenzando cursos en enero del próximo año. El gobierno confirmó que este cambio a la política es porque ha habido un aumento inesperado en dependientes que vienen con estudiantes de maestría al Reino Unido. Publicaron la cifra de que en el 2019 16 mil dependientes vinieron entre hijos y cónyuges y en el 2022 136 mil dependientes. Entonces en un par de años más de 100 mil dependientes fue la diferencia y el gobierno está comprometido con bajar la inmigración neta, entonces estos números no le gustaron. Entonces los cambios que van a entrar en vigor a partir de enero del próximo año no van a afectar a estudiantes de doctorado, a personas que vienen a hacer un PhD o programas de investigación, pero van a afectar a estudiantes de maestrías. Entonces los cambios más importantes es que a partir de enero del próximo año estudiantes de maestría ya no van a poder traer dependientes al Reino Unido, entonces súper importante porque actualmente si un internacional viene a hacer una maestría se puede traer a los hijos, al cónyuge, a partir de enero del próximo año esto ya no se puede. Otro cambio súper importante es que no se va a poder cambiar de la visa de estudio a la visa de trabajo antes de terminar tu curso de maestría y esto dijeron que es para prevenir que se use incorrectamente la visa de estudio porque muchos estudiantes vienen, están aquí por un par de meses con su visa de estudio, encuentran un trabajo y se cambian al Skill Worker Visa para obviamente poder trabajar tiempo completo, tener acceso a ganancias, a tiempo completo de trabajo porque con la visa de estudio solo puedes trabajar 20 horas. Entonces el gobierno confirmó que estudiantes que comiencen a partir de enero del próximo año no van a poder cambiarse al Skill Worker Visa hasta que terminen su curso universitario. También confirmaron que la visa de graduado, la Graduate Visa, continuará estando ahí disponibles para los estudiantes que terminen en sus cursos universitarios. Otra cosa que confirmaron es que van a revisar el dinero que necesitas para tu mantenimiento requerido para hacer las aplicaciones de las visas. En cuanto publiquen más información con mucho gusto les estamos informando si necesitas más dinero, si van a hacer este requisito más complejo, con mucho gusto en cuanto sepamos más les estaremos contando. Y otra cosa que confirmaron es que van a ser súper estrictos con estudiantes, perdón, con instituciones educativas porque quieren estar seguros que todas las instituciones educativas están vendiendo educación a estudiantes internacionales, no una ruta migratoria. Entonces dijeron que si hay instituciones educativas que están ofreciendo una ruta migratoria como una opción para migrar al Reino Unido que van a probablemente quitar estas licencias porque ellos quieren estudiantes internacionales auténticos. Entonces esto es lo que sabemos hasta este momento, es lo que se publicó en esta declaración ministerial escrita hace unas horas. Síganos en redes sociales y en cuanto sepamos más información con mucho gusto la estaremos publicando, pero ojo, estos cambios entran en vigor a partir de enero del 2024, entonces no afectarán a estudiantes de maestría que comiencen este año y en la declaración pusieron que es para darles a los estudiantes de maestría tiempo suficiente para prepararse para estos cambios. Entonces si ustedes están pensando venir a hacer una maestría y necesitan traer a sus dependientes probablemente todavía están a tiempo de que los acepten para una maestría que comienza este año en septiembre o en octubre y no se verían sujetos estos cambios, pero de comenzar sus estudios de maestría a partir del próximo año, estas van a ser las nuevas condiciones. Bueno, un saludo y en cuanto tengamos más información con mucho gusto les hacemos un vídeo nuevo. Chao, chao.